Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez es una noticia sobre el mundo de Pokémon, qué raro, ¿verdad? Pero bueno, es que se ha anunciado la nueva competencia o por así decirlo torneo y es el desafío internacional de enero del 2018, el nombre tampoco es que os lo hayan currado mucho, ¿no? Pero bueno, es directamente ya el nuevo torneo en línea, por supuesto, como ya sabéis, para Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna, nada de sol y luna a secas, ¿vale? Tiene que ser con el Ultra adelante. En este torneo lo más raro de todo, bueno, lo que le caracteriza por así decirlo, es que eso será el formato de combates dobles Y por supuesto con los Pokémon de la Pokédex nacional, excluyendo, como ya sabéis, algunos Pokémon singulares y algunos Pokémon legendarios estarán permitidos en combate Os cuento, el sitio web de Pokémon Global Link ya nos ha publicado la primera competencia de los juegos Ultra Sol y Ultra Luna, es el primer torneo en línea por así decirlo Se trata de la competencia de desafío internacional de enero del 2018 Con modalidad de combates dobles Utilizando el reglamento VGC que hay ahora mismo vigente, es decir, el VGC del 2018 Los jugadores te podremos ganar esos Champions League Points para clasificar al Campeonato Mundial de Pokémon Todos los Pokémon, ya sabéis, subirán al nivel 50 o directamente si está más, pues bajarán ¿Vale? Durante la competencia no os pasa nada, que los Pokémon se quedarán del mismo nivel cuando terminéis El periodo de inscripción regirá desde el 18 de enero hasta el 25 de enero, así que no hay menos Tenemos ya para poder registrarnos el jueves, obtenemos limpieza en las inscripciones Y los combates, pues por supuesto los tendremos el fin de semana que viene Es decir, del 26 al 28 del mismo mes tendremos directamente los combates de este torneo Como he dicho, los participantes obtendremos 50 puntos de batalla en los que entremos, por así decirlo, en este torneo La información al completo es el periodo de inscripción, como acabo de decir, del jueves 18 de enero hasta el 25 de enero Debemos inscribirnos durante este periodo para poder participar en la competición Para poder inscribirnos para este torneo, tenemos que tener registrado, si tenéis varios juegos de Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna Tendréis que tener registrados en vuestra cuenta de Pokémon Global Link Y entrar, cada vez que iniciéis sesión, pues con uno y os participáis con otro y participáis ¿Vale? Si queréis ver cómo se inscribe uno en un torneo, os dejad en la cajita de descripción El tutorial que realicé con otros juegos que son de Pokémon, que son exactamente igual en Pokémon Global Link En los que directamente lo vais viendo y os vais escribiendo, que es súper fácil El periodo del torneo, como os he dicho, será del viernes 26 de enero Tenemos hasta el 28 de enero para poder combatir, ¿vale? 3 días Los premios, pues todos los que nos clasifiquemos directamente, obtendremos 150 puntos de batalla Y por supuesto, para poder clasificarnos, tenemos que completar al menos 3 combates Ya sean ganados o perdidos, porque empatados es muy complicado Ya sabéis que todos los torneos se dividen en 2 categorías de edad Categorías Senior o Junior son los nacidos en el año 2003 o después Y luego la categoría Master son los nacidos en el 2002 o antes, ¿vale? Los jugadores de esta categoría, bueno, los de la categoría Senior Solo podrán jugar, ya sabéis, entre las 6 de la mañana y las 11 de la noche Basada sobre todo en vuestra ciudad en la que estéis, ¿vale? Sobre todo en esa franja horaria, por así decirlo En la que estén más a este del país de jugadores Es decir, a vuestro horario normal de la Nintendo 3DS Por supuesto, la publicación de los resultados será en febrero de 2018 Pero esto siempre está sujeto a cambios Los juegos compatibles, como he dicho, solo son Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna Y por supuesto, las reglas más importantes En este torneo se será el formato de combate doble Los Pokémon permitidos están limitados a aquellos que hayan sido capturados Hayan sido intercambiados, hayan salido de un huevo O se haya recibido como regalo misterioso en Pokémon Ultra Sol o Ultra Luna Pokémon Sol o Pokémon Luna, ¿vale? Aquí sí que entra Pokémon Sol y Pokémon Luna Todos los Pokémon deben tener un símbolo negro en forma de cruz en su pantalla de datos Los Pokémon comprendidos entre los números del 1 al 806 de la Pokédex Nacional están permitidos Pero por supuesto, siempre hay Pokémon que no están permitidos Y suelen ser los legendarios o los singulares Que son Mewtwo, Mew, Lugia, Jojo, Celebi, Kyori, Grudon, Recuaza, Hirachi, Deoxys, Dialga, Palca, Gelatina, Fione, Manafi, Darkrai, Xayminar, Zeus, Victini, Resilance, Cronquiren, Kel, Demoleta y Neset, Sernia, Sibiltal, Cigarra, Dianza Y Hupa, Volcanion, Cosmos, Cosmo, Solgaleo, Nulala, Necrozma, Magia, Arna, Malsado y Niña de As Como cada vez se inserten más y más Pokémon de estos El mini-rap, por así decirlo, va a terminar siendo un buen rap de bastante tiempo, ¿no? Por supuesto, los objetos están permitidos Pero por supuesto, los objetos no podemos tener objetos duplicados en nuestro equipo de combate, ¿vale? Nosotros, los entrenadores Debemos registrar entre 4 de sus Pokémon en nuestro equipo de combate 2 Pokémon de nuestro equipo no podrán tener el mismo número de los Pokémon nacionales Es decir, nos valen 2 Torepis, por así decirlo Todos los Pokémon en este torneo, como he dicho, pasan a tener nivel 50 donde los combates no pasa nada Tendréis vuestro Pokémon a vuestro nivel sin ningún problema Tendremos que elegir 4 de los Pokémon que debemos registrar en nuestro equipo de combate para convertir en cada partida Habrá un tiempo límite de 5 minutos por jugador que comenzará automáticamente, como ya sabéis, al inicio de cada combate Cuando se alcance el tiempo límite de un jugador, ese jugador directamente pierde la partida Al principio de cada combate, ya sabéis que los jugadores tendremos 90 segundos para seleccionar los 4 Pokémon con los que queremos combatir Y por supuesto, al principio de cada turno, como siempre, los jugadores tendremos 45 segundos para seleccionar un movimiento o cambiar los Pokémon que vayamos a combatir Y si un jugador no ha realizado ninguna selección, pues el juego lo hará automáticamente Y los jugadores podremos combatir, como es lo más importante, hasta 15 partidas al día, mientras dure el torneo, así que son 15 por 3, 45 combates Las partidas que no se han jugado, es muy importante, pasan al día siguiente, es decir, si yo el viernes he hecho 3 Pues las 12 que me quedan se suman a las 15 del sábado, lo cual ya tengo 27, ¿vale? Y bueno, si queréis obtener mucho más detalles, pero ya os he dicho todo esto Lo tendréis directamente cuando vayáis a registraros la página del Pokémon Global Link a escribiros Os saldrá todo lo que os acabo de contar, aunque lo podéis leer, ¿vale? Pues yo os estoy haciéndolo muy rápido para que no se haga el vídeo muy eterno Y los requisitos, como ya sabéis, es ser miembro del club de entrenadores Pokémon Tener una conexión en alambre que internet, por supuesto Tener un juego de Pokémon Ultra Sol o Ultra Luna con la ID sincronizado en vuestro Pokémon Global Link Para recordaros, os dejo el enlace de cómo sincronizarlo y cómo inscribiros en un torneo Toda la cajita de descripción, ¿vale? Para que veáis los tutoriales que os he realizado Y luego la fecha de nacimiento, ya sabéis que la que hayáis registrado en vuestra cuenta del club de entrenadores Pokémon Determinará esa categoría de edad en la que deberéis de jugar Y si se descubre durante el torneo que tu fecha de nacimiento es incorrecta Pues podremos ser descargados de torneos o futuros torneos, ¿vale? Así que no me hay que alargar nada más, solo queréis deciros esta pequeña cosita Con encima de alargado mucho, por eso os he aumentado todo Así que espero que al menos os haya gustado esta pequeña noticia Con si os suscribáis y que participéis Y si necesitáis alguna cosita, tenéis algún problema, lo que sea, lo dejáis en la cajita de descripción Que yo os he ayudado encantada Así que nada más, gracias a todos por el vídeo Y nos vemos en los próximos Y sobre todo, divertirse ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!